El de mi idiota Porque me tiene que insultar cada vez que yo le hago una broma Porque yo no soy pa' broma Ah, ¿saben qué quiero hacer, gente? Quiero llamar a mi mamá a ver cuál sería la reacción de mi mamá Donde yo le diga que voy a tener un hijo Ok, voy a llamarla, weón Pero de una vez digo, si me llega a preguntar con quién O con cuál de todas No es mi culpa Hola, mam ¿Cómo está? ¿Cómo? Bien, mam Necesitaba hablar con usted ¿De qué? Usted sabe que yo estoy saliendo con una niña, ¿cierto? Sí, la he ejecutado Ajá, la embaracé, mam ¿Es en serio? Ay, no, Luis, vecino Igual que se va, ¿qué pasa, no lo diré? ¿Qué hago, mam? Ah, pues ya, ¿qué más se va a hacer, mi hijo? ¿Qué más se va a hacer? Pues usted tiene que salir adelante con el muchachito y el muchachito No, es que ya Estaba de la responsabilidad tan grande de tener un niño Y yo, ah, usted ya sabe cuál es Mam, pero, pille, pues Ella lo quiere tener Pero usted sabe que yo tengo mi universidad y todo Y a mí me dijeron que O sea, que lo que podría hacer Y es un anticonceptivo como natural Dale petróleo con agua panela Y que eso, pues, mata ese feto Y ella no se da cuenta No, señor Pues cómo le ocurre No, Luis Usted cómo va a hacer eso, ah, ah Entonces, ¿cuál es su consejo? ¿Cómo tiene que tenerlo? ¿Cómo va a hacer eso, ah, ah? Mam, pero mi universidad, mi futuro ¿Cuánto tiene? Ya, tiene tres semanitas ¿Tres semanas? Ay, no sé No, Luis, por Dios No, no Asuma su responsabilidad Usted después se va a arrepentir Usted no sabe el cardo de conciencia Que no Quiero cuando hace una cosa de eso Pero, mamá Eso en este momento, pues, no Nada Que surs que... En el momento que usted embarace a una mujer Ya, es un niño Ya, ya Es un ser viviente No, niño Asuma su responsabilidad De hecho, para adelante ¿Para qué no se cuida? No, mamá Yo soy muy estresado Ayer estuve llorando todo el día Ay, no, no Por Dios Eso sí se puede Pero será Eso es una responsabilidad tuya Broma Mamá Hace una bromita Chiquita Ay, no Le voy a llevarme cuenta Condones que tengo en la casa Que me regalaron, ¿no? No, mamá Usted sabe que yo no puedo tener un hijo Es extraño Yo voy a llevarle Suspandones Porque ya no he asustado ¿Qué? Yo usted sabe Mamá, yo nunca he usado condón Ella planifica Ah, bueno Pero si sabe que Suspandones Ya, toma cinco frunas al día Listo, mamá Gracias por ser Tan sincera Chao, mamá Me asustó Bueno Ahora yo quiero ver Cuál es la reacción De mi abuela Ay, esta sí me va a meter Una insultada, weón Será que me da riesgo, bro Aló Hola, mi tam Dios, mijo ¿Qué más? Oiga, ¿cómo cuadro lo de la Lo de esas cosas delgadas? Ya, mitad Llegaron Y que había un problema No, mitad La llamo para algo más importante ¿Pero qué? Ay, dígame, por Dios ¿Es algo malo? Espere, mitad Déjame terminar, pues No, pues si es algo malo Ni me diga, pues Yo por aquí estoy Con muchos problemas Usted sabe que yo estoy saliendo Con la niña de Cúcuta Sí, ¿qué pasó? La embaracé Ay, yo no puedo creer eso Yo tampoco ¿Usted sabe que es suyo? Suyo Pues yo no sé Ella dijo que sí Hijo, por Dios No sé, ya por allá Hay tanto tiempo Le puede haber acomodado Bueno, yo no es que Que sepa que la conozco Ni nada Pero es que usted Usted apenas empezó a salir Cuando la trajo para allá No, pero yo ya la conocía Desde antes Ay, yo no sé ¿Qué me aconseja? Que le voy a aconsejar Yo, mijo, por Dios ¿Y la familia sabe? No, ¿cómo va a saber La familia? Dios mío, santísimo ¿Esa muchacha de familia qué? Humilde Humilde ¿O millonarios todos? ¿Sí? No parece, o sí No ¿Tiene cara de pobre o qué? No, no, sí Ella es humilde Ella sí es muy humilde Ay, no Pues que le voy a aconsejar Si usted está seguro Que es suyo Tiene que responder, mijo ¿Y usted qué opina Del aborto? No ¿Qué opina? Que de pronto Por eso no le pase Lo de Esteban Encartado con muchachita Estudiando y trabajando a la vez Por eso A mí lo que me dijeron Fue lo siguiente Ella lo quiere tener, ¿cierto? ¿Ella lo quiere tener? Sí, ella sí lo quiere tener Pero yo estoy intentando O sea, ahí me dijeron Que cuando ella esté dormida Le hago a panela con petróleo ¿Para qué? Ok, ¿para qué? Para exterminarlo Ay, ¿pero quién le dijo eso? Parcero Que ya lo ha hecho como cuatro veces Esa clase de amigos No consiga, mijo No, pero ya lo ha hecho varias veces Ya lo ha hecho varias veces Funciona Por eso Pero esa clase de amigos No funcionan Entonces, Mita Amigos que aconsejen Esas cosas no funcionan ¿Por qué no se cuidó? Sí, yo me cuidé Yo me di la bendición cuatro veces Ah, si usted se cuidó El peladito no es suyo Mita, ¿pero sabe qué me parece extraño? Sí Que yo con ella Lo hice hace tres semanas Y el bebé tiene que ir Es que un mes y medio Ah, no, 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 no Pues cómo le ocurre Ah, ah Ah, ah Pero Ustedes no No es mío Ay, ¿quién le dijo Que el bebé tenía mis en medio? Mita, no es una broma Esto es una broma, ¿ok? Él es idiota Ahorita, ¿por qué? Porque me tiene que insultar Cada vez que yo le hago una broma Ah, porque yo no soy pa' broma Eh, Mita Ah Gas, eso es una broma Usted sabe que Usted sabe que yo no voy a tener un hijo Usted me conoció a mí Chao, pues Chao Bendejo, me iba a decir Cucho y no cuelga Me dice Uy, parce, gas Uy, parce, pero la reacción En realidad la reacción de mi familia Si tengo un hijo Ninguno me dice que me voy a dañar la vida Ninguno Porque saben que mi vida es imposible que se dañe Y ellos saben que yo tengo el futuro seguro, bro A mi tía Hola Uy Uy, tía Te tengo que comentar algo No sabía a quién llamar Pero peligroso ¿Está preparado? ¿Cómo así? Pues yo no sé A quién iba a llamar Estaba todo asustado Imagínate que embaracé a una muchachita ¿Cómo? Y el tío es gato ¿Cómo? ¿Mmm? ¿Cómo así, papi? Pues no hay qué hacer ¿Cómo es tu mamando gallo? Digo, ¿cómo vas a estar mamando gallo con esto, tía? Dios mío, santísimo Dios me proteja ¿Pero cómo así? ¿A cuál embarazo? Una peladita No la conocí Se llama Valeria Mi abuela la conoció Ah, pero la de la foto Esa, esa La de mi foto de perfil, sí ¿Eso en serio? Ajá ¿Y cuándo es en ella? Dieciséis Dieciséis Ajá Ay, se ve una culica gana Ya sé, ya sé Cagadita ¿Y es que ella no me estaba cuidando? No, eso fue una cosa de loco Eso fue de borrachos Una vez que estábamos borrachos Pero por Dios Ay, espérate Meli, por Dios ¿Dónde están las mensajes? La mierda No, 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 tía Me extraña ¿Entonces ya dónde vive? Vive en Cúcuta Y me está diciendo que Pues se va a venir a vivir conmigo Ya la semana que viene Quiere venir ¿Y ese qué piensa? Por eso la llamé ¿Y usted la quiere? No, yo acabo de querer a muchacha Dios mío santo Ay, lo de esto Tía, ¿por qué no se puede Muy borrachos? ¿Qué es esto? ¿Por qué no se puede Cuando alguien quiera papi? Tía, eso pasó en el momento Fue ahí En el momento La embarazan a uno No te preocupes ¿Y usted le dijo Y usted le dijo Cuando yo le dije ¿Qué le dijo? ¿Usted qué le dijo? Pues yo le dije Que abortara, muchacho Yo le dije Que me quede Agua panela con petróleo La clásica Ay, no Tía, ¿cómo voy a tener Era un muchachito Yo hasta esa edad Tía, eso no tiene todavía cerebro ¿Cuánto tiene De embarazo ella? Un mes Ay, no ¿Ella qué le dijo? Ella quiere tenerlo Ay, no ¿Ustedes qué va a hacer? Porque si ella lo quiere tener Baila Por eso Pero es que yo sé Que ella es muy interesada Pero usted no tiene Que vivir con ella Entonces, ¿me toca qué? Me toca mantener al bebé Eso es lo que usted dice Le toca responder Por él Sí, obvio Uy, Dios mío Le toca Porque si ella ¿Usted sabe que el aborto Es ilegal? Es ilegal Si se dan cuenta Por eso Ella es capaz de decir Que usted le dijo Que abortara No, no Que para eso Para eso es la guapanela Con petróleo En serio Ella no se da cuenta O sea, eso simplemente muere Ay, pero que ¿Quién le dijo eso? Un parcero Ya lo ha hecho por ahí Seis veces, pues Ay, no Es que Luis Eso tampoco puede Porque todos los cuerpos No son iguales Pero eso Lo único que puede hacer Es que lo venden Una pastilla Va a tocar, tía Va a tocar Es como a tener Los tenamientos fáciles Tía, pero yo prefiero Cargar pues con el Cargo de conciencia De que maté un feto Y pues mientras cargo Con eso Está relajito en mi casa Comiendo pizza ¿Me entiende? Mi fece va a hacer Si ya no acepta Si ya no quiere abortar Es que eso no se le dice A ella Eso se hace Pero no la haga Con petróleo Yo no sé si la pastilla Es la pastilla Que pasa cuando la toma Eso sí no sé Entonces tía, ¿usted qué dice? Lo tengo, lo aborto ¿Qué quiere que haga? ¿Y por qué yo? Yo hablo con mi mamá No, usted Dígame usted Si usted me dice que aborte Entonces usted lo mató Ah, sí, yo me relajo Claro ¿Y por qué no le dije a la mamá? Ajá Tía, porque yo tengo Más confianza con usted Ah, otra cosa ¿Usted está seguro que es suyo? Sí, sí, sí Es mío Ah, o sea que la pelata No puede ser una brincona pues No, no Esa sí es brinconcita Imagina que en el barrio Le dicen que es que el canguro En el barrio Yo que la conoció El barrio Yo le digo que venga a la casa A tomar aguapanelita con pan Y a esa aguapanela le echo petróleo Es que eso no se da cuenta Es una broma tía Es una broma, ¿ok? Tía, yo no puedo creer Yo llamé a mi mamá Y llamé a mi abuela Y que todas crean Que yo soy capaz de darle petróleo Con aguapanela a una niña O sea, así de gonorrada Me creen a mí Ay, como usted está relajado Y está descomplicado Dios mío Pero es que esa aguapanela Con petróleo Pero por ejemplo Esa es la que estamos niñas La verdad, estamos niñas No, no, tía Ella tiene 19 años Ajá Y obviamente pues No está embarazada O sea Ay, verdad, tía Ahora que estamos aquí Yo no sé, Isabel Pero yo sí me voy a ir A venir con mi novia Ella se viene a venir Conmigo a final de mes ¿Cuál novia? La nueva Ay, Dios mío La nueva ¿Cuánto tiempo lleva con ella? Un mesecito contado No, por Dios bendito ¿Qué es un mes? Dígame, ¿qué es un mes a uno Vivir con la niña? Vean, es que tía La vuelta es la siguiente Usted sabe que yo las cosas No las digo Simplemente las hago siempre De la nada Estoy viviendo el sol De la nada Compro esto De la nada Y siempre hago eso ¿Y por qué yo hago las cosas así? Porque yo sé que si yo pregunto Me van a sacar esas Esas excusas Eso, eso Yo no me puedo quedar Con que a este man Le fue mal Sin yo saber Si a mí me va a ir mal también No sé Si a mí me va a ir bien Pero yo creo que el error Que puedo cometer Es no hacer las cosas Por miedo a que me pase Lo que le pasó a otra persona Claro, es que sí Obviamente ellos tienen esa experiencia Ellos ya vivieron esa experiencia Pero yo no voy por el mismo camino Que ellos van Yo ya voy por mi camino Yo estoy forjando mi camino ¿Me entiende? Puede que a mí sí me funcione 20, Dios mío, tía Me estás quitando uno de rato Listo, tía Dale, pues Va a seguir su consejo Listo, tienes toda la razón No, tía Eso no va a pasar De Cúcuta Sí, ellos tienen un acento horrendo A mí no me gusta que hable ¿Sabes? Que cuando nosotros dijimos Como Ay, Gonorra Mira, yo ya hice Como Ay, Zona No, no, sí Cuando nosotros estamos juntos Yo le digo Que si por favor No hable mucho Pues No sé Cerradita Con la boca cerrada Es que es el peor No, hay peores No, no, sí Ella aquí Ella aquí ya Ella aquí ya va aprendiendo Y todo La idea es esa Eso, gente Hay nueva Nueva alerta De suscripción Lo saco en el próximo video Cucho, en serio Chico Sol Gucci en mi pie Pisando el pedal Diamante en mi roleta Rola no la quiero ver Pero sé que no tengo tiempo Para esperar Por una sucia como tú Pa' que me sea fiel He he he